Te enseño como hacer un look super cool para la nieve Usando solo 3 piezas esenciales Ya las que me siguen y han visto mis últimos videos Saben que para el trío es indispensable La primera capa de ropa térmica Este pantalón negro, no me lo van a creer, es de Zara La referencia te lo dejo en comentarios Puedes usar cualquier busito o cuello tortuga que tengas blanco El mío es de la marca Perfect Moment Con esas dos piezas y un recogido ya vamos ganando el look Oigan, les dejo un tip Cuando te quieras hacer un recogido y no tengas gel Puedes usar crema corporal A mi me funciona a la perfección Nuestra tercera pieza va a ser la jacket Yo usaré estas sin mangas porque me permite mostrar los detalles del abrigo Vamos a usar estas botas negras Y medias peluditas de estrellas Para terminar el look y vernos super coquetas Tenía estas 3 opciones de lentes Me parecía que quedarían increíbles en la foto Pero por el peinado me iba a morir del frío en las orejas Así que nos fuimos por esta opción Así completamos el look Por aquí también les muestro lo que se puso mi esposo Quien dijo que solo las mujeres nos debemos vestir bien en la nieve Y bueno chicas, la experiencia